La mañana de este jueves en la Glorieta del Parque Calderón, Jaco Pérez, presidente de la EQUA RUNARI, denunció haber sido víctima de secuestro junto con otros tres líderes comunitarios por parte de empleados de la minería en Río Blanco. Fuimos objeto de vejámenes, de empujones, de puñetes. Entonces amenazaron de quemarnos, amenazaron de cortar el cabello. Según el dirigente indígena, la retención forzosa duró siete horas. Después de siete horas fuimos liberados de este secuestro. Para quienes asistieron al acto donde se manifestaron varias denuncias, el aparente acto agresivo tuvo que ver con los criterios y divisiones entre las personas que trabajan en el proyecto y los que dicen defender el medio ambiente. El responsable de esto es la minera y el gobierno. El suceso ocurrió el martes anterior en la zona de Río Blanco. Bajo estos antecedentes, el líder de la EQUA RUNARI y los otros presuntos afectados presentarán una denuncia ante la Fiscalía de la provincia de Azuay. No descartan acudir a instancias internacionales. Y no vamos a quedar solo con esta denuncia, con esta alerta, vamos a estar vigilantes. Liliana Llanes, Unción Televisión. Los amazónicos hemos caminado 15 días desde la Amazonía de la ciudad.